Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Llegamos a Pisces. Este es el pronóstico para Pisces en el 26 de noviembre de 2019, mañana. ¿Cuál es el pronóstico para Pisces, para todas las personas del signo Pisces? El 26 de noviembre de 2019. ¿Cuál es el pronóstico para Pisces? El 26 de noviembre de 2019. El árbol, la salud, la vitalidad, la dignidad, la tranquilidad. Mirá cómo abro los ojos. La persona... La persona... Está mal dicho, abrida de ojos. No, pero la persona a la cual sabe, sabe a quién se la estoy dedicando. Mirá... Rey de espadas. Un Géminis, Libra o Acuario. Los enamorados. Géminis. Vamos. Bien, ¿qué te está diciendo? La salud, la vitalidad afectada, ya seas hombre o mujer, Pisces, afectada por un hombre de Géminis, Libra o Acuario. Si estás en pareja con un hombre, si sos hombre, estarás en pareja con una mujer de Géminis, Libra o Acuario, con una actitud muy masculina, muy varonil. Una relación complicada, de pareja, la transformación, malos entendidos, falso amor, como que hay peleas y eso te afecta a la salud, la debilidad. Postergaciones, tristeza, bueno, Pisces, agua, cinco de copa invertido. Bien. En algunos casos sí puede haber algún... Bueno, nos habla de malos entendidos de... Los enamorados o invertidos pueden dar cierta cuestión de infidelidad, pero no... En verdad el tema de la infidelidad no lo estoy sintiendo. Sí, los malos... Bueno, malos entendidos, preocupación, sí. Bien. La angustia. La angustia, Pisces, te afecta a la salud. La vitalidad, el bienestar, te afecta a los nervios, ¿eh? Bien. Entonces... Ay, 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 está tirada. Ay... Bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Es lo que salió? Bien. Entonces, hombre y mujer Pisces. Déjame ver una cosa. Bien. Hombre y mujer Pisces. Tu vitalidad. Tu estado nervioso. Tu... Incluso nos habla de fidelidad del árbol. Tu dignidad, tu vitalidad, tu estado nervioso va a estar afectado, en algunos casos, por un hombre. Géminis, Libra o Acuario. Con el cual hay una relación bastante complicada. Bueno, esta relación complicada es lo que afecta tu vitalidad, tu estado de ánimo. Bien. Este hombre con el cual tenés una relación complicada, no necesariamente tiene que ser tu pareja. Puede ser tu socio, tu jefe, tu hermano, tu padre, lo que sea. Y en el caso del hombre Pisces, puede ser una mujer de Géminis, Libra o Acuario, que tenga una actitud muy marcadamente masculina. Bien. Bueno, toda esta preocupación genera esta transformación en tu salud. Estás somatizando. Toda esta serie de malos entendidos te debilitan, malos entendidos en el vínculo o en la pareja, te debilitan la fuerza invertida, pensamientos tristes. Bien. Así que, Pisces, a no darte tanta manija, porque en este vínculo que viene medio complicado, porque te está afectando la salud, te está afectando la vitalidad. Bien. Eso es todo. Por consultas personales, enviame un correo a muysimpletarot.gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.